¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas de todas, seguimos aquí con Asterisco y Obelisco Vamos allá Uy, esta pared que está un poco a descolor Tiene pinta de que se puede hacer algo con ella, seguramente algo se podrá hacer Vale, aquí vamos a tener que tirar... Espera, 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 espera Esto parece un puzzle De estos típicos de donde tiene que rebotar una flecha o algo así para reaventar algo Tiene esa pinta, ahora Vale, usamos Ahí está, me gustaría salir Espera, no, al revés Vamos a empujar para adelante ¿Por qué? Porque al final de aquí Es muy sencillo, es un puzzle sencillísimo Porque lo que queremos hacer cuando deje esto es que el... ¿Dónde sabéis vosotros, pequeños cabroncetes? Como os gusta el bamboleo, ¿eh? A mí me gusta, hombre Lo que comentaba, haciendo eso vamos a rebotar aquí delante Que de aquí adelante rebote en esta esquina Luego aquí y esta vaya a parar en esta puerta Y luego traer la otra al principio Y que esto haga la inversa Vale, en teoría ya está Uy, no Algo falla en la lógica De mi plan maestro Estas no se pueden mover, ¿verdad? Vale Vale Pues no entiendo por qué falla Algo falla en las lógicas de mi plan maestro A ver Y ahora tendría que ¿Pero por qué rebota? Que se meto 50.000 balas Pero que vuelven a rebotar todas ¡Por tu tatis! A ver A ver cómo está la vaina esta A ver si es al revés primero ¿Se puede empujar desde atrás? Sí Va a ser mejor empujar Así Bueno Va a ser mejor empujar así Sí Mejor de atrás adelante Que de adelante atrás Podríamos decir Me imagino que aquí sobraría A ver si nos rebotan Ahí adelante Vale Ha roto, ha roto Aquí ha roto Coleccionable Vaya Aquí ha roto bien O sea, que este era el coleccionable Y este tendrá que ser Pues el camino principal Que no entiendo por qué nos rompe No la voy a dejar tan atrás del todo Por si acaso Es que no sé dónde rebotan las bolas La voy a dejar al estilo Puedo limpiar atrás Ahí Ya, ya, ya No, no, no No tires Ahí A ver cómo sale el asunto Los que no rebotan No vienen por aquí Habrá que dejarla hasta el final del todo entonces Joder Qué exquisito Ah, rebotan aquí ¿Veis? Están rebotando aquí Algo falla, ¿eh? Ah, espérate 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 A ver Vienen a golpear al mismo sitio Espérate Esto se podría mover Esta no se puede mover Eso tampoco Y Moviendo esto Ya veo que tampoco cambia A ver Algo está fallando aquí Vamos a dejarla ahí Un poquito para atrás No sé Por ver si funciona Siguen rebotando Al maldito mismo lugar Y claro Hay que hacerlo así Es que no No se puede de otra forma Esto no me deja moverlo Y claro Aquí rebota Y debería de rebotar Allá No sé Ya, ya, ya Ahora, ahora Genio y figura Hasta la sepultura, ¿eh? Madre mía Si es que mis cálculos matemáticos Al final ¿Aquí 24? Bueno, pues si quieren gresca Van a tener gresca Lo que pasa es que el suelo este No me gusta mucho, ¿eh? Está muy agrietado Está muy agrietado Wombo-hombo Obelisco Engancha uno Y dale ahí vueltas, hombre No, ya no hace ni falta Vamos a ver Qué hay por ahí Uy, eso lo puedo pasar yo, ¿eh? Necesitamos de esto Pasamos con obelisco Abrimos puertas Bueno, antes de pasar Obviamente Si tenemos un par de cascos Que podemos coger Pues, oye, los cogemos Ya que estamos Tenemos que sumar No sé cuántos A ver Ahí me podría tirar Pero aquí Vale, aquí yo creo Que habrá que dejar Una caja encajada Que tendrá que ser esta Nos están poniendo a prueba Con muchas Con muchos puzles, ¿eh? Ahí está Se queda ya encajado Y esta habrá que encajarla después Vale Porque aquí podremos pasar Pasar ello Vamos a coger Recolectar cosas Por aquí Nada Esto lo tiene que romper Nuestro buen amigo Obelisco Vale A ver Cogemos fuego Nos subimos Vale, prendemos fuego a la vaina Vale En teoría esto abre Para que Obelix Abre el otro cacho De puerta Porque otra cosa Ya no se me ocurre Efectivamente Y por Tutatis Vale Pasamos por aquí Ahora con Obelisco Pero antes de continuar Por curiosidad Claro Nosotros hemos venido por arriba Pero por aquí abajo no habrá Ah, vale No, se cambia Vale, pues nada Bueno, espérate Por ver Simplemente por el hecho de ver Vale De ver que no hay nada Ya está Me quedo tranquilo Me quedo tranquilo De que no me he dejado Bueno, sí que me he dejado coleccionables Que vais a todos a ver dónde están Pero A ver qué nos dice este Espiar Ni un ruido Acercaos, amigos míos Si se enteran de lo que voy a decirte Me espera la mazmorra Pero Hay una biblioteca no muy lejos de aquí Parece que César esconde en ella un tesoro precioso Pensándolo mejor Olvida siquiera que he abierto la boca No hay absolutamente nada en esta biblioteca Ya, claro Ya, claro A ver Me decía que era un cambio de zona Eso te pasa por hacer el vaivén Se ha hecho el remolón Se ha ido corriendo Pero luego ha venido A biblioteca preciosa Al igual es que reventamos algo Vale, por aquí puede colar asterisco De acuerdo Vale Un interruptor aquí Espero que por haber usado a Obelisco no haya tapado un interruptor De repente Esto no tendrá Alguna trampa Aprovechemos el por tres Este es el gordo Ahí está Vale Vale Tiene que haber interruptores por aquí Mira, mira Lo hemos escondido aquí Vale Por aquí no se aprecia Ninguno más Que hagan esquina O sea, que cuidado Que todo aquello Que donde pueda hacer esquina Puede haber un interruptor Y aquí de hecho Podría haber alguna Yo he entrado No he destrozado todo Pero igual aquí detrás de alguna caja Hay Algo secreto Efectivamente ¿Ves? Tranquilo, Vélix Que te veo muy alterado Vale Ojo por aquí Ojo por aquí En esta esquina Ahí estamos Ojo por aquí Faltaría uno Que lo tengo divisado Que a ver como lo cojo Lo tengo divisado Está justo aquí debajo Es que la cámara Ahí Está aquí Vale Dame el premio Buen premio Coleccionable No hay 18 Vamos a proseguir Porque se prosigue por aquí Sin ningún grupo Vale Algo toca Algo me toca Porque esto no se va a abrir De buenas a primeras Obviamente Hay algo Secreto Secreto de Tutankamon Pues A ver Por aquí Ah no Por aquí no Vale Vale Más o menos Creo que ya tengo pillado esto A ver Y como voy a llegar ahí Porque Por aquí puedo andar Pues es que esto parece muy inestable ¿Veis? Y un doble salto hasta ahí Va a estar complicado Me lo quieren poner con dificultades A ver Saltamos Si me deja Fuck Fuck this shit Es que no hay nada más así Con tejadillo Que pudiese subir Vale Me toca hacer un salto bien preparado Ojo Yo es que Mis maneras de Mis maneras de pensar A veces son ridículas O sea Visto lo visto Pues claro que es más fácil Vais a ver Joder Que yo calentándome la cabeza Es que Busco problemas Donde no los hay Claro porque aquí Tenemos esto Y ya estaría Vale Vamos a mirar por aquí Lo típico Que no se escape nada Hombre El mercader está aquí Este No creo que le pueda comprar nada Pero vamos a probar A ver A ver A ver A ver que me ofertas Pues oye Vuelve a verme cuando quieras Hasta la próxima Adiós Adiós bigotitos No me has hecho nada Del otro mundo Pero A ver Derrotar a 60 Hostia es maravilloso Esto Dejo que aquí Mira Seguro que por aquí Hay un treasure Un bonito treasure Que no vamos a dejar Pero Pero No pasa nada Bueno Obelix Cuando Ahora No es mal No es mal que compro a vida Por la tontería Hay arqueros Arqueros pesados Lo peor es que esto cuenta Como una unidad Solo Voy a ir a por los arqueros Que son los pesados El jabalí También quiere Gresca No paran de salir Es que Cuidado con el otro arquero Es verdad Que ha habido Un otro arquero Por ahí Ahí arriba Hay un coleccionable Madre mía Derrotaros todo a puño Va descendiendo De 60 Ya vamos Nos queda menos de la mitad Madre mía Pues imaginaros Esto es la máxima dificultad Que La guía mejora Por eso digo Que otra pasada No creo que le vaya a hacer A juego En plan Grabándola Que ya la haré yo Por mi cuenta Eso sí Pero que bueno El recorrido De todos los coleccionables Y demás Si que lo haré Vale Nos quedan 8 Una Uy Hay una gitana Que se ha llevado El tigretón ¿A dónde está El maldito arquero? Un escudo Un escudo por aquí Tigretónix Es más peligroso El gladiador Romano este Que los tigretones Vale Vale limpio Limpio Madre mía Que viene obelisco Sale ya cuando Todo está más limpio Que los chorros Del oro Coger este coleccionable 10 de 18 Nada mal Vale Vale A ver A ver A ver A ver por dónde hay que avanzar Imagino que por aquí No sé Un mercado este Yo creo que por el agua Insisto en que tiene que haber Otro coleccionable A ver Insisto Pero no me quería tirar al agua Para comprobarlo Vale Menos mal que puedo subir por aquí Aunque aquí Miradlo bien No no Esto no A ver aquí detrás Podría oler esto A coleccionable No es que podría oler Es que ha olido A coleccionable Vale Perfecto Ahora sí que ya no tengo Nada más que ver aquí A excepción de estos Pocos cascos que pueda coger Y saltar por aquí Imagino Como me lleva el principio de nivel Me cagaré en la leche Merche Vale Tenemos ahí el caldero De Panoramix Vale Aquí huele Pero huele Muy vasto A varios coleccionables O sea De hecho Aquí podríamos decir Que seguramente Vaya a haber alguno De hecho Mirad como he subido De manera profesional Aquí adentro En el agujero Huele a coleccionable Míralo Joder que si huele Es que olía Desde que he llegado Digo Aquí huele insano Y lo raro Es que no me den Por aquí Un por 10 O alguna cosa así rara Para todos estos cascos Es que encima lo he hecho Perfecto Me he hecho Pim Uy va Y pum A ver que más hay por aquí Aquí abajo nada Aquí un desafío Pero no veo ningún por 3 Ni nada así interesante Así que por mi Vamos a ir a Por tu tantillo Durmiendo Bueno a ver aquí Aquí tampoco Cascos para coger Vamos Pero lo he dicho Digo Aquí huele a Ideafix Me ha parecido Que Ideafix Se iba por ahí Digo aquí huele A coleccionable La mía que se olea A coleccionable Virgen santa Esto de haber jugado Ya tantos jueguecillos Plataforma No saco todos Pero saco una buena parte Sacar una buena parte No está nada mal Despierta hombre Vamos a suscribir Otra vez Así que nada Nos vamos con el 24% Chicos Espero que os haya gustado Este episodio Y nada Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima Adiós